CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. La Casa Blanca se reunirá con ejecutivos de Apple, Amazon e IBM entre otros para discutir la seguridad del software. La Casa Blanca se reunirá el jueves con ejecutivos de firmas tecnológicas líderes, incluidas Google, Apple y Amazon, para discutir la seguridad del software después de que los Estados Unidos sufrió varios ciberataques importantes el año pasado. En diciembre, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jaque Salavan, envió una carta a los directores ejecutivos de las empresas de tecnología después del descubrimiento de una vulnerabilidad de seguridad en el software de código abierto llamado Log4j que las organizaciones de todo el mundo utilizan para registrar datos en sus aplicaciones. En la carta, Salavan señaló que dicho software de código abierto es ampliamente utilizado y mantenido por voluntarios y es una preocupación clave de seguridad nacional. La reunión del jueves, que será organizada por la Asesora Adjunta de Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética y Emergente, Anno Ibergar, discutirá las preocupaciones sobre la seguridad del software de código abierto y cómo se puede mejorar, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Otras de las principales empresas tecnológicas que asistirán a la reunión serán IBM, Microsoft, Meta Platforms, antes Facebook, y Oracle. También estarán presentes las agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio. La ciberseguridad ha sido una de las principales prioridades para la administración de Biden después de varios ataques cibernéticos importantes el año pasado, que expusieron a los piratas informáticos miles de registros en poder de empresas y agencias gubernamentales. Un ataque, que según el gobierno de los Estados Unidos, probablemente fue orquestado por Rusia, violó el software creado por SolarWinds y dio acceso a los piratas informáticos a miles de empresas y oficinas gubernamentales que usaban sus productos. Los piratas informáticos obtuvieron acceso a los correos electrónicos de los departamentos del Tesoro, Justicia y Comercio de Estados Unidos y otras agencias. La creciente frecuencia y el impacto de tales ataques llevaron a la administración a emitir una orden ejecutiva el año pasado que creó una junta de revisión y nuevos estándares de software para las agencias gubernamentales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.